Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a ver, a petición de Alberto Jiménez, una canción de Juanlu Montoya que se llama Cupido. La canción está en la tonalidad de do sostenido menor y la vamos a hacer con una cejilla al 4 en la menor. Aunque la canción original usa unos acordes un poco complicados nosotros vamos a hacer una versión fácil para que no haya problema y la pueda tocar la mayoría de la gente. Como siempre os dejo el enlace del tema original en los comentarios y empezamos. Así sería la estrofa Así sería el puente Y así sería el estribillo Y ya está. Si tienes alguna sugerencia o alguna petición la puedes dejar en los comentarios y ya sabes, si te ha gustado el vídeo dejame un like, suscríbete al canal y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego! 2 2 3 2 2